En un programa anterior, presentamos la gravosa denuncia de un dominicano residente en el extranjero que decía haber sido víctima de un fraude inmobiliario por parte de la constructora Goimer. Al denunciante Orlando Santana, un músico dominicano que reside en Puerto Rico, le cambiaron las reglas del juego justo cuando debió recibir su apartamento. Hasta nuestras oficinas llega otra denuncia contra la misma empresa, una historia que lamentablemente se repite. Como el contrato decía que me iban a entregar en el 2020, pues yo de mi parte yo venía aportando lo que se dice aportaciones extraordinarias. O sea, en vez de yo pagar $1,500, yo daba $8,000, $9,000 cada dos o tres meses. Son las palabras de Andrés, un ciudadano dominicano residente en Estados Unidos, desde que era solo un niño. Y como la gran mayoría de los criollos que viven en el exterior, soñaba con tener una casa en su país de origen. Pero cuando ese sueño estaba a punto de concretarse, algo impensado ocurrió. Yo quería que me den mi llave a la fecha que decía el contrato. Andrés revela desclasificado que cuando se estaba acercando la fecha en la que debían entregar, decidieron no tomarle más pagos. Él ya no quería que yo le siga aportando. Él me había dicho a mí de que tenía problemas con la fiduciaria universal y que iban a cambiar la fiduciaria por cuestión de que no le estaban aportando los fondos necesarios. Lo que yo no sabía es que eso ya venía en ellos estructurando una forma de que ellos iban a eliminar el contrato que ya existía para crear uno nuevo con alzas. El modus operandi que plantea es el mismo que ya fue denunciado semanas atrás en este programa. Tratar de anular el contrato anterior y hacer que los compradores firmen uno nuevo con condiciones y precios muy diferentes. Pero, ¿cuál era el valor original y cuánto querían cobrar después? El contrato original fue de 155 mil dólares. Claro está, el precio era un poco más, pero como yo en vez de darle un 5%, yo le di un 10%, me bajaron un poquito más, pero eso es cuestión de negociaciones. Revela que pagó 155 mil dólares y así quedó estipulado en el contrato. Explica que cuando ya había entregado el 85% del dinero, pasó algo que disparó sus alarmas. Que yo básicamente la última porción lo forcé, yo le dije, yo estoy en Santo Domingo y ando con dinero en efectivo, que lo traje para aportártelo y yo no me lo voy a llevar otra vez para Estados Unidos, así que tú me tienes que coger esto. Y me dicen, no, no, yo no puedo cogerte más dinero. Es que esto no tiene sentido, ¿cómo que tú no me puedes coger más dinero a mí? Guillermo Goicochea es el nombre del vendedor que atendió siempre a Andrés, propietario de la constructora Goimer y el mismo que se negó a recibirle los últimos pagos, pese a que anteriormente lo calificaba como su mejor cliente. Fue que yo me enteré de que ellos habían cambiado a fiduciaria Unión y que el nuevo costo hacia mí tendría un extra de 40 mil dólares. Estamos hablando que para ese entonces, Andrés Vargas ya tenía pagado el 85% de su apartamento, el que con gran esfuerzo fue depositando y que pretendía tener disponible para el 2020. Para motivarlo a que aceptara este nuevo contrato, intentaron convencerlo de que su apartamento ahora tenía un costo por encima de los 200 mil dólares. A pesar de que fue la compañía la que no cumplió con la parte que le correspondía en el contrato, Vargas hizo una propuesta para tratar de recuperar su inversión. Pidió que lo que le iban a aumentar fuera lo que le restaba pagar a la fecha y no del total del contrato como quería la constructora, violando el acuerdo previamente firmado. Se sintió defraudado al darse cuenta que estaba frente a una simple y llana estafa. Relata que le enviaron un email en el que le exigían la suma de 40 mil dólares adicionales a lo que ya había pagado y encima cuatro días para que aceptara el nuevo contrato. Que yo tenía unos días para tomar la decisión si es que iba a darle el dinero de los 40 mil dólares o que si yo iba a acceder al apartamento para entonces yo venderlo, entregarme mi dinero con un extra de un 10% o como ellos le llaman un adicional. Se negó a esta negociación, distinta y ajena a lo que había firmado en 2018. Recordemos que su plan era comprar un apartamento que debía ser entregado en 2020 y que ahora no solo no había sido recibida, sino que tres años después cambiaban las condiciones del negocio. Yo me hice representar de un abogado. Ellos inmediatamente desde que se notificaron de eso me dijeron, tú eres americano, tú no sabes cómo se mueven las cosas en este país. Aquí no se mueven las cosas como Estados Unidos. Una forma de intimidarme. Según ARRA, quienes le informaron esto conocen bien sobre qué terreno movedizo arman sus estructuras. Saben los grises de las leyes dominicanas y a diferencia de los que viven fuera del país, también saben de qué pata coge a la justicia. Esto les da una clara ventaja para armar sus estafas. Tú le estás tirando a un pájaro que nunca le va a dar. Y yo digo, bueno, esta es la única forma que yo conozco, así que yo me voy por esta línea. Y me hice representar. Transcurrido el primer año de la conversación y con los reclamos presentados, obtuvieron una primera victoria. Fuimos a ProConsumidor. ProConsumidor nos dio la razón. Le ordenó que entreguen el apartamento a lo que dice el contrato original. Previo a esto, le habían dicho que el contrato que había firmado, por el cual estuvo pagando más de tres años, no era válido. Otra de las artimañas que según él habría utilizado la constructora para salirse con la suya. Aún así, y con la pequeña victoria de ProConsumidor en las manos, se fue a la justicia. Pero otra sorpresa le esperaba en este laberinto de problemas. ¿Qué pasa? Que los títulos, como ya la torre está terminada, los títulos de todo su apartamento estaban saliendo nada más y nada menos que a nombre de la fiduciaria única. ¿Qué pasa? Que el fallo que nos dieron a nosotros fue que le ordenaban a la fiduciaria universal y a la constructora Goymer a que entreguen el apartamento al precio acordado, pero ellos excluyeron a la fiduciaria Unión porque no era parte del contrato original. Un enredo que solo beneficiaría a la constructora en cuestión y que alejaba una vez más a Andrés del sueño de tener su vivienda propia en el país. El abogado mío me dijo, tienes que hacer una apelación para que podamos incorporar a la fiduciaria Unión, Unión Única, no me acuerdo bien, uno de esos nombres, para poderla entonces ejecutar, ¿me entiende? Esto implica más dinero y más tiempo. En agosto de este año ya se presentaron a la primera audiencia de apelación que recomendó su abogado. Pero la impotencia y desesperanza le invaden mientras narra su experiencia a Desclasificado. Yo nací en República Dominicana. Yo vine a este país a los 13 años. Y yo, todos los años, yo voy a Santo Domingo mínimo dos veces al año. Siempre tenía en la mente de que yo quería tener algo para yo, no solamente tenerlo ahí en caso de que yo quiera vacacionar, sino que en un futuro yo pueda tener la alternativa de decir, hey, puedo quedarme en mi país a vivir seis meses y cosas así. Con este sueño y amor por su patria, vio como una oportunidad de inversión, por la que se esforzó el doble para terminar de pagar, incluso antes de tiempo, se desvanece. Cuando yo vi que todo esto se me cayó, desde que cuando yo tenía, básicamente tenía la llave, yo tenía el dinero para pagarlo por completo y no me lo aceptaba. A mí me ha cambiado la mentalidad por completo de lo que es invertir o participar con cualquier tipo de inversión en mi país. Un dominicano en el cual se deben ver reflejados muchos otros, que hoy está perdiendo las esperanzas de un futuro prometedor en su tierra. Yo no confío. Hay mucha burocracia. Hay mucha incertidumbre. Y hay una corrupción increíble en el sistema financiero y en el sistema de los procesos inmobiliarios allá. Trabajando de sol a sol para lograr su meta, pero cuando pensó que ya la alcanzaba, ahora sus expectativas han cambiado, debido a que su inversión se le escapa de las manos. Yo duré 11 años trabajando en Estados Unidos como gerente financiero de bancos exclusivamente hipotecarios. Yo entiendo muy bien cómo trabaja el proceso. Y lo puedo comparar y por eso te digo. Me siento, ¿cómo te puedo decir? Malísimo. Y todo eso básicamente está en el aire ahora mismo. Lo que explica Andrés es que el fallo, en vez de beneficiarlo, lo perjudicó. Pues ahora él y sus abogados tuvieron que apelar una sentencia que estaba a su favor. El juez excluyó a la fiduciaria que originalmente hizo el contrato. En definitiva, una justicia que no fue justa con él. Abusan de la capacidad que tenga el ciudadano para poder pelear. Y lo que hace es que lo forzan a hacer una negociación. Que terminan cediendo. Y como una estocada final, el denunciante cuenta que en una ocasión se apersonó hasta la torre para ver su apartamento. Allí se encontró con uno de los dueños de la constructora. Se excusó por tener que demandarlos, apelando a que no le dejaron otra opción. La respuesta lo dejó sin palabras. Ya te hiciste tu decisión. Nos vemos en 10 años. Así mismo. Le dije, ¿qué? Así mismo, me dijo, muy claro. Y nos vemos en 10 años. Quien le dijo estas palabras sabe perfectamente los tiempos que maneja la justicia. Y el denunciante establece que quizás por esta razón, con tanta propiedad, se fundamentan en negocios de estafa. A sabiendas que tienen tiempo para rato. Mientras quienes confiaron y dieron su dinero, deben gastar aún más para pelear cual David y Goliat una batalla que no saben si ganarán. Este caso es uno de los tantos que han ocurrido en el país en el sector inmobiliario y que muchas veces no salen a la luz pública porque los actores principales tienen miedo de algún tipo a repercusión legal. Al regreso, continuamos desarrollando este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!